Con gran éxito se llevó a cabo la primera edición del Festival Internacional de Trova en Yucatán, con la presentación de más de 80 artistas de diferentes nacionalidades y de reconocimiento internacional. Durante tres días, más de 30 mil personas provenientes de 18 nacionalidades y 17 estados de la República, llenaron una de las principales avenidas de Mérida y el Centro Histórico de Izamal, Pueblo Mágico, para cantar las canciones de los artistas invitados al FIT Yucatán. Pero claro que el festival pretende ser un motor de mejora turística, de fortalecimiento turístico, no solo en Mérida, en otros escenarios. Hicimos un escenario en Izamal, Pueblo Mágico, y claro que esperamos una edición 2019 y muchas más. La visita de los miles de turistas provenientes de diferentes partes de México y el mundo se vio reflejada en los altos índices de ocupación hotelera que tuvieron durante el fin de semana las dos sedes del festival. Notimex.